Hola, este video está dirigido principalmente para desarrollar la técnica en el piano. Para ello abordaremos uno de los libros esenciales en los inicios de cualquier pianista. Este libro es el Hanon, el pianista virtuoso. El objetivo de este libro es desarrollar la agilidad, velocidad e igualar las fuerzas entre ambas manos, fortaleciendo así los dedos débiles. Es por eso que trataremos de sacarle el mayor provecho a cada ejercicio. Cada ejercicio del Hanon mantiene un patrón o secuencia melódica que se va desarrollando en Do mayor. A continuación el Hanon número 1 tal como está escrito en el libro. ¡Suscríbete al canal! Una vez estudiado el Hanon como está escrito, utilizaremos cuatro variaciones rítmicas con el fin de sacarle mayor provecho a cada ejercicio. Estas variaciones rítmicas son el saltillo, sartillo invertido, corcheatresillo y corcheatresillo invertido. A continuación tocaré un extracto de cada variación rítmica con el Hanon número 1. Escribole al canal! ¡Ah! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A continuación, un extracto del gelo número 1 utilizando las diferentes armaduras mencionadas. El estudio debe ser diario y con metrónomos para así notar cambios en nuestra técnica. Bueno, ese ha sido el contenido de este video. Espero les sirva y lo puedan aplicar. Sígueme en mis redes sociales donde estaré subiendo más contenido de este tipo.